¡Gol! ¡Gol! Gente, ¿cómo andan? Un partido contra la balanza hoy. Arrancaba a las 9 de la noche. No sé qué hora, ya serán 9 y 20, me imagino. Ahí lo tenemos. ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Pinché rueda viniendo. Increíble la de meter excusa de decir que pinchaste rueda. No boludo, te juro que pinché rueda. De verdad. Igual no se atrasó tanto. ¿Qué, no hay 20? No hay 20. Bueno, no pasa nada, vamos a jugar. ¿Por cuánto se fue? Cancha y 50.000. O sea, en total sería 100. 100, vale. Bueno, vamos a ver. ¿Tenés fe? Yo me tengo fe y mirá los pibes que me trajo. Perfecto. ¿Eso es lo de Pellegrini? Exactamente. Cerrado, gato. Cerrado. Puchiche. Cuida, boludo. Puchiche. Dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Cuidaos, dale. Cuidaos, cuidaos. Ah, metió gol, no me di cuenta ¡Chuchy! ¡Uff! ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué horre esto, boludo! ¡Digo un choco! ¡Digo uno! ¡Ches! Se va acá, boludo ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ay, Gigi! ¡Dale, Gigi! ¡Sí, sí, sí! ¡Ainé son dos! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Made! ¡Chichy, change! ¡Chichy! ¡Oh, chichy! ¡Chichy! ¡Chichy! ¡Vale, dale, dale! cccccccccccccccccccccccccccccccccc incrementen en un go questo mismo No puedo marcar, boludo. Con chaito tía, bobera re boludo, vení, vení. Yol! Pimpi! 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 Tranquilo! Cacho, a ver así. Ey! 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 Pimpi! No, 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 no. Yol! 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 ¡Ven ahí! ¡Ven! 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 ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Qué lejos! La quiero Allá, allá, allá No Dale, dale, dale No, boludo Dale, dale, dale Dale, dale No No Tu me detrás, para Dale, dale, dale Si, si, si Si, 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 si Si, si, si 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 Bueno, voy a hacer una baja y me he acotado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale, la puta que te parió, bro! ¡Dale, chichi! ¡No, amigo, puede ser! ¡Suscríbete! 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 ¡No, amigo! ¡Lo recebe el niño! ¡Dale, amigo! ¡Dale, amigo! ¡Ok! ¿Qué? ¡Vale! ¡Vale! ¡Zago, zago, zago! ¡Vale, la concha de tu hermano! ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien! 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 ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Bien! ¡Vamos para la izquierda! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, mamá, eso es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale! ¡Adiós! ¡Ay, Gigi! ¡Adiós! ¡Ah, Gigi! ¡Eso! ¡No, no... ¡Bien! Tres, son tres Dale, tres, tres Marcos al medio, Marcos, Marcos al bando Es que puede ser re Bien, dale Dale, dale Dale, dale Dale, adiós No, toqué, boludo No, toqué Dale Dale Dale, dale, dale Dale Bien Bien, dale Ay, qué horro Dale 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 Donde vos quieras Me parece perfecto Gracias